Zoraida Gómez, devastada por la situación de su hermano, aquí en el Muro de la Fama te damos cada detalle, bienvenidos. Tanto Zoraida como la mamá de Eleazar y toda su familia no le están pasando nada bien con la situación actual de Eleazar Gómez en prisión por haber dañado a su novia, por haber dañado a una mujer con sus propias manos. Daño que ya no es un error, daño que no es un accidente, porque ya tiene antecedentes de haber hecho cosas así de feas con sus antiguas novias y nadie se está quedando callado, todos están hablando al respecto, excepto Zoraida, quien hasta el momento no ha dicho en absoluto ninguna sola palabra. Lo único que hizo fue subir una foto a su historia de Instagram en donde decía FE con un fondo negro y un corazón. Es lo único, es las únicas dos letras que ha pronunciado Zoraida respecto a la situación de Eleazar Gómez, FE. Supongo que está esperando un milagro, un milagro para que su hermano no pase tanto tiempo en la cárcel, o un milagro para que todo esto sea mentira, pero con base a las pruebas físicas en Estefano y Valenzuela, sin duda esto no es un chiste, y mucho menos una pesadilla, aunque así lo parezca, es una realidad. Zoraida ya tuvo que eliminar la opción de que la gente pueda comentarle cosas. Lo mismo que la cuenta de Eleazar Gómez, supongo que su relacionista público le ha de haber cancelado eso. Nadie puede comentar al respecto ni a Eleazar, ni mucho menos a Zoraida. Ya saben cómo es el ataque en las redes sociales, el ataque cibernético. Incluso, Eleazar Gómez lo único que ha pedido hasta ahora es que por favor, se cuide su imagen. O sea, que no lo graben y no le tomen fotos en todo su proceso legal que esté llevando. Sin duda Zoraida ha de estar tan triste, porque siempre han sido bastante unidos desde niños. Eleazar siempre ha sido muy, muy trabajador, y siempre ha estado escalando en proyecto tras proyecto, hasta alcanzar una buena fama, mejor que el promedio de los actores mexicanos. Ahora, aquí en el Muro de la Fama te dimos cada detalle de todo el proceso de éxito que ha tenido Eleazar, y que hoy tira a la basura con este error que cometió. Stephanie Valenzuela ya ha dejado claro que va a seguir en este proceso legal hasta que se haga lo justo que tenga que hacerse y dictaminarse en contra de Eleazar Gómez, por ella y por todas las mujeres que han sufrido este tipo de daño. Zoraida Gómez y su mamá no se han presentado ante la prensa y no se han presentado tampoco a los juzgados ni a nada. Incluso mandaron a la mamá de Geraldine Bazán, que es como comadre y mejor amiga de la mamá de Eleazar, la mandaron para que ella se hiciera presente por cuestiones de salud. La mamá de Eleazar no puede estar ahí. Y ahora, con esto, esperemos no empeore la salud de la señora, pues su culpa no es las acciones de su hijo. Por supuesto, mucha fuerza a Zoraida, quien recientemente están disfrutando el hecho de que hizo tío a Eleazar. Hay fotos en su Instagram en donde sale el papá de su hijo y sale Eleazar y dice mis dos superhéroes, porque supongo que ama tanto a su hermano como a su esposo. Eleazar subió una foto en donde se le ve dando un beso precisamente a Zoraida Gómez, mejor conocida como José Luján de la novela Rebelde. Incluso tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en esta y en otra novela que se llama Cuando me enamoro. Qué lamentable situación. Mandamos la mejor de las energías y fuerza para la familia Gómez ante esta situación que, al parecer, no va a terminar nada bien para Eleazar. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bishman y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!